¡Suscríbete! Para que ustedes vean esta boda tradicional de bilingüe, que no se termine, que siguen haciendo las muchachas, los muchachos, que se casen bonito, que hagan un matrimonio feliz para que toda la gente lo sepa ordenar y saber llegar con sus hijas, con sus hijos. ¡Platícanle! ¡Dale orientación! ¡Nuestra abuela, nuestro abuelo! Así nosotros venemos a esta tradición que traemos bilingüe, estudiantes, pero le hemos hecho ganas. ¡Pásenlo! ¡Suscríbete! 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 Partera tradicional. Los promotores bilingües hoy nos trajeron la boda a Totonaca, vienen de Moschuga, vienen del Pital, de Vicente Herrera. Entrego el reconocimiento a la IDEA por esta participación tan hermosa como la boda a Totonaca. Espero que la hayan disfrutado. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Juan Pablo Reyes, presas, coordinador de la IDEA, y la promotora bilingüe, Alvin Arroyo, reciben el reconocimiento. Y el aplauso para ellos, que se escuche fuerte, es lo nuestro. Si no lo aplaudimos nosotros, ¿quién lo va a aplaudir? Muchas, pero muchas gracias. Continuamos. Están ustedes en Papantla Brilla. Desde el imperio del Totonaca, para los protagonistas, Ernesto Márquez.